¿Cómo está, licenciado? Bien, hermanito, ¿tú? ¿Qué bien, bien? ¿Qué dice cómo ve la situación del país en la que se encuentra en este momento? Pues ahí va tú. ¿Usted cree que podría haber dado un mejor resultado? Yo ya pasé esa etapa. ¿Qué ando haciendo por acá? Saludando. ¿Sí? Sí. Saludos. Ok, gracias.